Ya ha habido un patrón, y ustedes lo saben, un patrón que están utilizando ellos para criminalizar. No es posible que todos sean delincuentes organizados, secuestradores, asesinos, y todo esto que además están poniendo a nuestros compañeros como terroristas. Tenemos mujeres encerradas, más de 15 años con sentencias, hasta de 50 años, como es el... Libertad, libertad a los presos por luchar, libertad, libertad a los presos por luchar.